Una vez recuperados, los animales deben devolverse a su hábitat natural. Algunos, además, necesitan ser rehabilitados por los malos tratos que han sufrido. Un vecino del parque lo encontró en un camino, posiblemente atropellado. Aparentemente hay una lesión en las alas. En el año 2000 comenzamos a trabajar ante una necesidad que teníamos de poder dar un destino a los animales que eran decomisados. O atropellados, o con problemas sanitarios. Tendríamos que tratar de inmovilizar la articulación. ¿Crees que se puede incorporar ahí sobre sus patas, pararse? El parque ecológico del Puma, dependiente del Ministerio de Ecología y Recursos Natural Renovables, se halla en la localidad de Candelaria. Dentro de los objetivos que tiene es la conservación de especies. Desarrolla una amplia actividad que va desde la atención de los animales y también al desarrollo de la educación ambiental, que es algo muy importante que se quiere ir incorporando a toda la población. Básicamente, las especies que son recepcionadas en el centro son todas especies nativas. Actualmente, el centro de rehabilitación cuenta con 34 especies, de las cuales hay un total de 110 ejemplares. De las que existen aquí, en el parque, son especies de mamíferos, aves y reptiles, principalmente, dentro de los cuales podemos hablar de un lote de yacaré que han sido producidos aquí y liberados nuevamente al río. Asimismo, hemos liberado varios ejemplares de venados y de pecaríes. Todos ellos van acompañados de un seguimiento. Principalmente tratamos de ir obteniendo información de cuál fue el resultado de esta liberación. Y lo importante ahora es con el yaguareté. Para nosotros, la presencia del yaguareté es un indicador de la riqueza natural de toda la gran biodiversidad que hay en la provincia. En base a un proyecto y convenio con otras provincias y otras instituciones, estamos queriendo desarrollarlo para el mantenimiento de un capital genético de esta especie. Tiene buen río, un poco acelerado. Aparentemente no hay ninguna sombra. Eso que se ve ahí, Miguel, es todo grasa. Ahora, elaboramos un tratamiento para liberar líquidos. Vamos a ver, conforme al tratamiento, cómo evoluciona. Y ahora, esperar que el animal se recupere la anestesia. Vamos a llevarlo nuevamente al recinto y esperar. Para atender todas las actividades que se hacen en el Puma, trabajan ocho personas para atender los aspectos sanitarios y de seguimiento de cada especie que ingresa al centro. Lo que hacemos es recepcionar los animales que ingresan al parque. Vemos el estado de salud y nos fijamos el tipo de alimentación que corresponde que reciba durante su estadía acá en el parque. Después, digamos, hablamos con los chicos, los operarios que van a trabajar con ellos, a ver cómo los tienen que atender y qué cuidados tienen que tener con cada uno de los animales. Y en el momento de que se decide liberarlos, otra vez se le vuelven a hacer todos los estudios para ver que estén con buena sanidad y se analiza bien el lugar donde se va a ir a liberar el animal. Los animales que no se pueden liberar porque tienen algún problema físico o motri generalmente, quedan acá en el parque y son utilizados para educación ambiental. Todo un desafío hoy por hoy elevando esta política que significa aprender, conocer para poder conservarlo. Visitar a través de un sendero la selva nos muestra una gran cantidad de cosas que solamente aquí se pueden ver.